Esta noche nos contamos con la Tracarosa y la Máxima, al parecer esta noche conquista la gaviera de la Pesta Tapatía en esta lucha de San Valentín Sangriento. Así es, era una lucha muy difícil, pero era el juicio final, o eran ellos o éramos nosotros, pero somos la sangre nueva y traemos hambre y sede triunfo. Y se lo demostramos a la gente, gente de otaño, gente que se merece nuestro respeto, aquí está la muestra de que somos capaces a todo lo que nos reten. Y gracias a mi hermana, y gracias a mi amada, a la travesti, que donde quiera que estén los mayos, nos mandó su apoyo moral. Aquí está este triunfo, Amá, y para todo el público, muchas gracias. Ahora le demuestro a los Strong Rocks, que son extremos, ya lo habían sido antes, pero demostraron que tienen capacidad todavía para la lucha extrema. Pues sí, así es, ellos andan recio los Strong Rocks. Los felicito, y fuera del personaje, en lo personal, muchas felicidades, cabrones. Échenle ganas, porque aquí hay de mucho que hablar. Que vean desde dónde salimos, y que tenemos todo. Que vean que de la arena verdugo nazi, no porque sea arena chica, pero es grande de corazón, y grande en talento, señores. Vimos en cualquier momento que el hipócrita se metía, Zamorita también está en su lucha. Así es, el hipócrita fue su apoyo de ellos, pero aún así, mira, sacamos el alba con la manga, y ahí está la prueba. Nos llevamos la cabellera de dos grandes. ¿Esa es una cabellera importante para la carrera de Tracalosa? Así es, claro. Más que nada que voy a cumplir mis 12 años de estado profesional, y qué más, llevándome este triunfo, ¿no? Muy contento y agradecido por mi familia, mis hijas, mi esposa, que me hayan entendido la mano, mis padres. Y aquí estamos, Tracalosa y para rato. Máxima, iniciando un año, muy bien para ustedes, ganando a las cabelleras. ¿Qué desean? ¿Qué se aproxima próximamente para ustedes? Bendito Dios, vamos a ir a Tecomán, Manzalillos y a Guismán. Todos esos lados nos esperan a las diosas de la noche, la Tracalosa, Transvesti y la Máxima. Pero hoy más que nada demostramos que podemos, sí, que podemos llenar la arena, sea chica, sea grande, pero podemos llenarla con o sin lucha de apuestas, porque la gente nos apoya, nos quiere, nos sigue. Muchísimas gracias, felicidades por esta lucha. Ambas, a lo que es la Máxima, la Tracalosa, que esta noche han conquistado el público de esta arena de Arturo Nasi. El evento de San Valentín Sangriento. Y bueno, muchísimas gracias y felicidades por esta lucha. Gracias a ustedes que nos siguen paso a paso. Y un saludo a todos los de la afición de Selección 11. Recuerden que los exóticos no estamos de moda. Los exóticos somos la onda. ¡Vamos!